Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡A nuestra divina María Vinales! ¡De las tripas del rock and roll! ¡De segundo Juan Agüero, Citarra Eléctrica! ¡Es una compañía de esta banda! ¡A un alto músico argentino! ¡Juan Alza, felicidades vos! ¡Ven a esta banda y la voz de un amigo de Rosario Carlos Vandera! ¡De trombón Manuel Teatro! ¡La competa es el plus! ¡Y el saxo, el altísimo negocio de Guadalajara! ¡Y el batería de Guadalajara! ¡Gracias a muchos... ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias a todos vosotros! ¡Gracias a todos vosotros! ¡Gracias a todos vosotros, Guchy! ¡Guchy de Rosario! ¡Y el 5 de vosotros, mi amigo! ¡Mi maestro! ¡Diego Olivello! Gracias, señor Diego. Dicenlo. Y a ver, de todos mis son conciertos, de todos mis hijos en Nava, de todos mis hijos en Nava, atravesadamente el tiempo y la vida, una ciudad, un poco, el tema, todos los demás. Gracias, muchas gracias por todo el amor de todos los años. Gracias. 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 Gracias.